Dalmauro Ramírez, adelante. Sí, señor presidente, yo habré de votarle en contra de la medida y quiero explicar por qué, para récord. Cuando se estuvo debatiendo y discutiendo la aprobación de la ley promesa, la realidad es que el debate giraba principalmente en torno a las herramientas que se le iba a dar a una Junta de Control Fiscal para garantizar el pago a los acreedores, el pago a los bonistas. Ese era el interés principal y siempre fue el interés de la creación de promesa. Pero la opinión pública se volcó de tal manera en contra de las disposiciones que se debatían y que se estaban considerando que entonces se adoptó un lenguaje vaselina. Es decir, vamos a darle tres pasitos azucarados para que de alguna manera no tuviera que pagar el Congreso el precio ante la opinión pública de que las únicas herramientas esenciales de promesa eran para el pago a los bonistas y nada tenía que ver con el desarrollo económico de Puerto Rico. Y se adoptó este lenguaje que crea el Congresional Task Force on Economic Growth en Puerto Rico. Pero nunca hubo interés de un desarrollo económico para el país. Y por eso el informe, que como señala la medida, se presentó en diciembre de 2016, No ha tenido acción correspondiente en el Congreso y sin embargo han sido las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, del plan fiscal que la Junta ha querido timonear y de las medidas leoninas y dañinas que están considerando en estos momentos en el Congreso de los Estados Unidos, todas dirigidas a mayor empobrecimiento para Puerto Rico, menor competitividad y desarrollo económico y ni un dedo han movido con respecto al informe al que se hace alusión en esta resolución. Yo insisto, la gestión que se quiera hacer se puede hacer sin la aprobación de esta medida, pero más allá de eso, porque puede tener su valor simbólico para quien así lo desee, no hay duda de que Promesa no se diseñó para el desarrollo económico del país, es un lenguaje meramente para las relaciones públicas del Congreso, Promesa está ahí, la Junta está ahí y la colonia sigue ahí. Muchas gracias, señor Presidente.